Lapisito, Lapisito, Lapisito Ya bailar, pásame tu ácido, es el grito del público Yo, como Era una amiga de una amiga Una amiga de mis besos Y al verla sin pensarlo y sin dudarlo La solicitud le envié Pasaron tan solo unos segundos, me aceptó Y como loco es que me puse yo Cuando mi su fotografía me hechizó Je hizo acelerar mi corazón Y le dije, pasa, pasa, mi tu ácido Que me gustas, que me encantas Y un helado que quiero invitar Pasa, pásame tu ácido Que, que Pasa, pásame tu ácido Que está libre, ocupada Si te dejan salir tus papás Vaya a ir al parque Y te pueda conocer Yo tu novio un día pueda ser Venga, ja, ja, ja Al aire el mejor programa Y lo baila Chocoló ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Oh, ay! Fui de a vos Me sigue y la sigo Y no me canso de ver Sus videos Bailando en su Insta Y las fotos de su Facebook Pasaron tan solo unas horas, dos o tres Y no me he podido Estirar Tengo sentado en la computadora Porque no me ha pasado ¡Ey! ¡Con público lo canta yo fuerte! ¡Pasa, pasa, me tumba! ¡Qué! ¡Pasa, pasa, me tumba! Que me gustas, que me cantas De un helado que quiero ir ¡Pasa, pasa, me tumba! ¡Qué conozco, como dije! ¡Pasa, pasa, me tumba! Que sea libre, ocupada Si te alejas a litú Para ir al parque Y te pueda conocer Y yo tu novio un día Puede hacer ¡Lapisito! ¡Va, va, va! ¡Y cargó la tienda! ¡Con el ruso! ¡Dale! ¡Ho, ho! ¡A huevo! ¡Dale!